Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y el día de hoy estoy preparando este vídeo para explicarte el significado del nacimiento o del Belén como le llaman en algunos países. Estamos en Adviento y ojalá tu familia ya esté preparada para el nacimiento del niño Jesús y qué bueno que tengan su nacimiento, que tengan su Belén y que hayan acercado a toda la familia, a acercarse todos juntos, a alabar a nuestro Señor poniendo el nacimiento en su casa. Así es que vamos a comenzar. La tradición del nacimiento o la tradición del Belén como le llaman en algunos lugares se la debemos a San Francisco de Asís. Fue él que en el año de 1223 en un invierno muy crudo, un invierno muy durísimo, él recibió una visión y esa era que tenía que llamar a varias personas de entre el pueblo. Una pequeña comunidad que se llama Greccio allá en Italia los llamó a ellos y acomodó todo de tal manera para representar el nacimiento del niño Jesús. Imagínate qué bonito, el primer nacimiento lo puso San Francisco de Asís y no con figurillas de barro o de metal, sino con personas humanas. De entre los pobres que había allí, él los llamó. Eligió a una María, a un San José, a un niño casualmente que estaba recién nacido. También lo pidió a los papás. Les pidió a algunos otros que fueran pastores y a aquellos que tenían animales, les solicitó desde luego que llevaran a sus vaquitas, a sus burritos, gallinas y borreguitos. Una vez que ya había armado todo, en este bello pueblo llamó ahora sí a todas las personas y con gusto y alegría comenzó su predicación. Les fue explicando cómo el amor de los amores, cómo el rey del universo, cómo el creador de todo cuanto existe, decidió venir a la tierra y se los mostró con aquella representación, con aquellas personas que le habían ayudado a hacer el nacimiento viviente. Todos quedaron maravillados y entendieron muy bien y de una manera muy bonita el gran sacrificio que hizo Dios por nosotros de venir a la tierra, pero aparte de tomar una naturaleza como la nuestra. Cuentan verdad que muchos le decían a San Francisco, pero cómo te atreves a poner personas humanas, hubieras mandado a hacer figurillas, hubieras mandado a hacer algo digno, algo de valor. Y San Francisco con mucho amor y paciencia les dijo, lo que pasa es que Jesús se vino a encarnar, no en barro, ni en oro, ni en plata, se vino a encarnar, en carne humana como la tuya, para recordarte que tú eres digno, que tú mereces, que tú puedes alcanzar la santidad. Así es como esta tradición del nacimiento comenzó hace ya más de 800 años y hace 500 que llegó aquí en nuestro continente. Así es que ojalá y tú también puedas hacer un nacimiento en tu casa para explicarle a tus hijos y a tus nietos, a todas las personas, el gran milagro de la encarnación del Hijo de Dios. Pero ahora vamos a pasar a su significado. Fíjate, lo primero que tenemos que aprender del nacimiento es su sencillez y su simplicidad. No te esfuerces por hacer un gran nacimiento porque sea el nacimiento más bonito de tu cuadra, del pueblo o del mundo entero, porque la realidad no fue así. El nacimiento tiene que recordarnos que Jesús eligió nacer en medio de una familia pobre, en medio de una familia que tuvo que pedir posada, en medio de una familia que no tenían para pagar en dónde quedarse a dormir. Así es que hazlo de la manera más sencilla y cuéntale a todos que Jesús no sólo quiso venir al mundo, sino quiso venir al mundo de una manera muy humilde y muy sencilla. Y ojalá y puedas enseñarle a tu familia el don de la humildad, el don de la sencillez, el don de ser como Jesús, que teniéndolo todo se hizo nada para enriquecernos con su amor. Y comenzando con las figuras del nacimiento, tenemos que poner mucha atención en la Virgen María. Allí está ella, todavía muy joven, pero muy decidida, diciéndole sí al Señor. Quiero que se cumpla tu palabra en mí. Quiero que se hagan realidad todas las promesas en mi vida. Para todos los cristianos y creyentes, María tiene que ser un gran modelo de una persona decidida, de una persona que renuncia a su vida e incluso se expone al peligro por hacer la voluntad de Dios. Así es que la figura de la Virgen María tiene que estar presente en el nacimiento y tiene que recordarte que tú también tienes que decirle sí al Señor. Y no solamente en las buenas, no solamente cuando te conviene, sino también en las malas. Confía en la palabra de Dios. La segunda figurilla que vamos a analizar es a San José. Callado, humilde y desde luego muy sencillo, pero haciendo todo lo posible para que su familia, María y el pequeño Jesús estuvieran bien. Ojalá y todos los papás del mundo entero y todas las mamás sean como San José. Lamentablemente en este momento hay familias divididas porque hace falta la actitud de San José. Sencillez, humildad, a pesar de que no era su hijo, a pesar de que no tenía dinero, a pesar de que no tenía gran preparación, allí estaba queriendo a María y queriendo al niño Jesús que haya más San José en nuestro mundo entero, pero especialmente en casa. Comprometete y sé fiel así como San José lo es. Decídete y cuida a tu familia como lo hizo el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. La tercer figurita y más importante de todas es el niño Jesús. Es Dios mismo que decidió venir a salvar a su pueblo, pero ya no le habló desde el cielo, ya no mandó a los profetas, sino que mandó a su propio hijo y el cual tomó la misma condición que tú tienes con toda tu humanidad y nos demostró a todos que es posible alcanzar la santidad, vivir sin pecado con el cuerpo que tienes. No reniegues, querido hermano y hermano y hermana de tu humanidad. Antes bien, pídele la fuerza a Jesús para que alcances la santidad, siendo como eres, viniendo de la familia de la que vienes y habiendo cometido todos los errores que hayas cometido. Acércate a recibir el perdón de Dios y date la oportunidad de salvarte, de abrazar la salvación que Jesús ha traído a tu vida. Abraza esa salvación, mira a Jesús allí y llénate de esperanza porque Él ha nacido para darte otra oportunidad. Enseguida en el nacimiento podrás ver a todos los pastores que fueron los que llegaron primero corriendo a adorar a nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo en Israel, los más poderosos, los ricos, los gobernantes, las familias de dinero estaban ocupadas haciendo no sé qué cosa. Ninguno de ellos escucharon a los ángeles que les dijeron que había nacido Jesús. Los que reaccionaron fueron los sencillos, los humildes, los pobres de espíritu. Ojalá y tú seas como los pastores y acudas, no solamente en Navidad, sino todos los días del año a ver a Jesús, a contemplarlo. Ojalá y seas de los que son capaces de renunciar a un partido de fútbol para ir a la Santa Misa, de los que son capaces de dormir un poco menos, pero ir a la Santa Misa. Ojalá y tú seas como los pastores, sencillo, humilde, pero muy devoto y que te acerques a Jesús. Después vas a ver al ángel arriba del altar, sosteniendo esa estrella. Él representa a todo el coro de los ángeles que cantan gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Hermano y hermana, únete también a la voz de todos los ángeles y canta junto con ellos gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra. A los hombres que aman al Señor, acércate a Dios y ayuda a más personas a que crean en el rey de reyes, en el amor de los amores. Enseguida en el nacimiento podrás ver a los tres reyes magos. Estos tres reyes son de los tres reinos que en ese tiempo se conocían, de Europa, de Oriente y de África. Por eso uno de ellos es blanco, el otro es morenito y el otro es un poco amarillo y tiene un turbante sobre la cabeza y se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. El mayor de los tres es Melchor. Por eso tiene la barba larga y de color blanco y él le regala al niño Jesús oro, que es símbolo de su realeza. El siguiente es Gaspar y es el más joven de ellos. Él es un poco amarillito y tiene su barba oscura y le regala al niño Jesús incienso, que significa la naturaleza divina de Jesús. Y por último, el tercer rey mago es Baltasar, el cual es el morenito, es el negrito. Él aparece siempre sin barba y lo que le regala al niño Jesús es la mirra, que significa que Jesús es humano y que va a sufrir y va a ofrendar su vida por toda la humanidad. Ojalá y no se te olvide el símbolo de los tres reyes magos, para que se los cuentes a los niños que tengas cerca. Y ahora quiero compartirte lo que significa el árbol de la Navidad, el cual nació en la región de Alemania, allá en el año 300, desde luego después de Cristo. Fíjate, San Bonifacio tenía la tarea de evangelizar a un grupo de alemanes en un pueblo muy alejado, allá en las montañas. Ellos no querían saber nada de Dios, porque ellos adoraban a un Dios que le decían Thor. Así es que Bonifacio empezó a pensar de qué manera les hablaría del verdadero Dios. Y se puso a investigar muy bien y él descubrió que todos ellos iban al bosque y en un roble muy grande, en el más antiguo de ellos, se ponían a ofrecerle ofrendas a Thor. Le llevaban todo, animales que sacrificaban, le llevaban comida, le llevaban muchísimas cosas. Así es que él dijo, ya sé cómo le voy a hacer, ya sé cómo van a darse cuenta a ellos de que Jesús es el verdadero Dios y no ese Thor en ese árbol al que van todos a adorar. Así es que se fue siguiéndolos al bosque y cuando llegó los encontró allí y les dijo, ya no le traigan comida y animales a este árbol. Ese Dios del cual ustedes hablan no existe. Y entonces ellos le dijeron, claro que existe y él es poderoso. Aquí tenemos el martillo de Thor, el cual es capaz de destruir absolutamente todo. Y él dijo, San Bonifacio en ese momento, desde luego que no, ese martillo no puede destruir a Cristo. Y sacó su crucifijo. Miren, delante de todos ustedes, agarren ese martillo. Y si ese martillo logra romper este Cristo, entonces les voy a creer. Pero si no, ese mismo martillo lo van a usar para tumbar ese árbol. En ese momento, todos se burlaron de San Bonifacio y dijeron, nadie ha podido tumbar el árbol de Thor. Desde luego que ese martillo va a romper a esa cruz falsa que él trae entre sus manos y todos estuvieron de acuerdo. Así es que el sacerdote de Thor agarró el martillo y lo blandió muy fuertemente en contra del crucifijo. Y en ese instante, el Cristo ni siquiera se movió. Y un gran sonido se escuchó en todo el bosque, pero no le pasó al Cristo absolutamente nada. A pesar de que era un Cristo de madera, todos quedaron asombrados y maravillados. No podían creer lo que estaba pasando ante sus ojos. Y entonces San Bonifacio les dijo, ahora es tiempo. Agarra el mismo martillo de Thor y tumba este árbol. Y el sacerdote con el martillo en la mano se burló de San Bonifacio y le dijo, pues si no pude destruir tu Cristo, desde luego que el árbol de Thor tampoco, porque él habita en este árbol. Y San Bonifacio le volvió a insistir. Entonces, blande el martillo e intenta tumbar ese árbol. Y en ese momento, San Bonifacio se puso de rodillas y comenzó a rezar. Y el sacerdote de Thor hondió el martillo y golpeó el árbol. Desde luego que no con la misma fuerza que lo había hecho con el Cristo, pero en ese momento, el sonido que se había escuchado, se escuchó diez veces más. Y el árbol se quebró. Parecía que había sido una hacha. Y delante de todos, lentamente, comenzó a caerse ese árbol. El árbol de los sacrificios de Thor. El árbol que todos respetaban y veneraban, fue derrumbado por la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Todos estaban completamente maravillados. Y San Bonifacio comenzó a evangelizarlos y les dijo, ese árbol, su antigua religión, tráiganla y nos va a servir. Van a ser el niño Dios. Vengan, arrastrenlo entre todos. Así es que todos hicieron lo que dijo San Bonifacio. Y llevaron el gran árbol en medio del pueblo. Y les dijo, miren, vamos a arreglar este árbol. Vamos a llenarlo de luz y de alegría. Traigan unas esferas azules y vamos a hacer oración. Cada que pongamos una de estas esferas en el árbol y cada oración que hagamos será de arrepentimiento. Y desde ese momento, las esferas azules significan, Señor Jesús, nos arrepentimos por no haber creído en ti. Nos arrepentimos por haber pecado. Nos arrepentimos por no haber escuchado tu palabra. Todo el pueblo llevó las esferas y pusieron juntos muchísimas de color azul en señal de arrepentimiento. Enseguida, mandó también traer unas esferas plateadas que significaban agradecimiento. Y les dijo a todos, vamos ahora a darle gracias a Dios y vamos a colocar estas esferas en este árbol para darle gracias a nuestro buen Jesús por todas las cosas que nos ha dado. Y así fue. Todos comenzaron a poner una por una de las esferas plateadas para agradecerle a Dios todas las cosas que él había hecho por todos ellos. Más adelante, mandó traer otras de color dorado, las cuales significaban alabanzas. Y él les dijo, durante todo el año, cada que hagan una oración, saquen una esfera dorada para que en la Navidad la pongan en el árbol y entre más esferas doradas tenga, significa que más oración habrán hecho. Y por último, San Bonifacio mandó traer unas esferas de color rojo y les dijo, y si tienen alguna petición, si necesitan algún milagro, pongan esferas de color rojo y antes de ponerla, hagan una pequeña oración. Y así fue como San Bonifacio les enseñó a poner el árbol de la Navidad. Ojalá y en tu casa lo adornes con toda tu familia, con tus hijos, tus nietos, tus sobrinos y utilicen las esferas de los cuatro colores. Acuérdate, azules para pedir arrepentimiento, plateadas para darle gracias a Dios. Doradas para alabarlo y rojas si necesitas un milagro. Y después, vamos a ver cómo está el árbol, de qué color ha quedado allí en tu casa. Y por último te preguntarás, ¿y la estrella qué significa? Yo te recuerdo, la estrella fue la que guió a los reyes magos hacia donde estaba Cristo. Así es que San Bonifacio, al final, puso la estrella allá arriba y les dijo, esta estrella significa la iglesia católica, que los va a llevar a Jesús. No se confundan, el mejor camino para acercarse a Cristo es la iglesia. Así es que vean esta estrella, acérquense a esta estrella y van a encontrar el lugar preciso, el lugar indicado, donde se encuentra el amor de los amores. ¡Ánimo! Yo soy el padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Ojalá y esta explicación te sirva para que con más alegría pongas el nacimiento en tu casa y llames a toda tu familia a adornar el arbolito de la Navidad. Desde luego que tú puedes ponerle también otros símbolos, pero invita a tu familia. No lo pongas tú solito. Acuérdate, cada que pones una esferita o un adorno, debes hacer una oración. No la hagas tú solito. Invita a tu familia que todos se pongan a rezar cuando pongan su nacimiento y su árbol de Navidad. Te mando un gran abrazo. Recuerda que rezo por ti, haz tú lo mismo por mí y nunca te olvides que la vida junto a nuestro Señor Jesucristo es fantástica. ¡Feliz Navidad! Y que Jesús nazca en tu familia, pero sobre todo en tu corazón. Gracias de todo corazón querido Feligrés Digital por haberme acompañado en esta videoreflexión. No se te olvide que todos los días le pido a nuestro Señor en la cruz por ti, ¿verdad? Te pido que tú también reces por un servidor y nos despedimos diciendo esta bella oración. Querida y tierna Madre mía María, ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos para que nunca cometa el pecado. Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones para que pueda agradarte a ti y a Jesús y Dios mío. Jesús y María, denme su santa bendición. Amén. No se les olvide regalarme un me gusta, que Dios se los pague y que el Señor me los bendizca a todos ustedes. Amén.